El Servicio de Vivienda y Urbanización y la empresa Salfa se comprometieron a retomar la construcción de las casas de los loteos Enrique Abello 3 y 4 el miércoles 20 de abril. Esa fue la respuesta que dieron a los vecinos, que vieron frenados los trabajos en sus casas cuando el avance de obras iba cercano al 80%. Ya les comunicamos a las agrupaciones que los trabajos en Enrique Abello 3 y 4 se van a retomar la próxima semana, a partir del día miércoles. Nuestro Ceremi se va a encargar de verificar que así sea, probablemente la próxima semana, pero ese fue el compromiso al que llegamos. La constructora frenó los trabajos porque había pagos pendientes de parte del organismo estatal. El director del Serviu aseguró que esos pagos a la constructora ya se están regularizando. ¿Esta situación de paralización de faenas por parte de la constructora involucra incumplimiento de contratos y algún tipo de sanción a aplicar en ese caso? Eso lo estamos revisando con nuestro equipo técnico. En realidad, la empresa nos ha señalado que no ha existido una paralización completa. O sea, el término paralización técnicamente no es correcto ya que lo que pasó fue que se ralentizaron las obras. Bajó el personal en obra, eso lo verificamos con inspectores de Serviu y ahora se van a retomar de manera normal. El frenazo a las obras afectó a 248 familias. Los vecinos reclamaron porque ellos esperaban recibir sus viviendas en mayo y toda esta situación lo va a demorar por lo menos un par de meses.